Hola, bienvenidas y bienvenidos al curso compacto de taller de aplicación en salud comunitaria desarrollado por Educación Continua de Ayer. Este curso compacto está pensado para cualquier persona interesada en el área de la salud que desea aprender sobre técnicas básicas y atención primaria de salud. Al realizar el curso de taller de aplicación en salud comunitaria, aprenderás a determinar protocolos para la realización de control de signos vitales y antropometría de usuarios según requerimientos de intervención en salud, aplicar técnicas de control y registro de signos vitales y antropometría de acuerdo a requerimientos de grupo objetivo, realizar diagnóstico y planificación de la población objetivo de acuerdo a estrategias de aprendizajes basadas en proyectos, implementar y evaluar proyecto educativo con enfoque en prevención y promoción de salud comunitaria de acuerdo a estrategias de aprendizajes basadas en proyectos. Cabe destacar que este curso, taller de aplicación en salud comunitaria junto al curso compacto de salud comunitaria, se desarrolló basándose en los contenidos de la asignatura llamada práctica salud comunitaria. De esta manera, si decides participar en estos cursos compactos, serás capaz de ejecutar técnicas básicas de enfermería y estrategias educativas en el contexto de modelo salud familiar y comunitario, considerando actividades educativas que promuevan el desarrollo de valores, habilidades personales y estilos de vida saludables. En suma, podrías obtener los conocimientos y desarrollar competencias relacionadas a la asignatura de práctica taller de aplicación en salud comunitaria. Esta corresponde al segundo semestre de la carrera técnico nivel superior en enfermería del Instituto Profesional Ayer. Ten presente que este curso compacto es de modalidad de autoinstrucción y cuenta con evaluaciones, actividades guiadas, un manual del participante y diversas herramientas con las que podrás profundizar los contenidos presentados. Debido a ello, es sumamente importante tu motivación, perseverancia y compromiso. Comencemos con el curso.